En la carretera Toluca-Atlacomulco y el Libramiento Toluca, así como en la México-Toluca, la afluencia de autos registra una baja en el aforo vehicular, lo que podría significar que las familias se están quedando en casa en medio de las vacaciones de Semana Santa que están en marcha. En el contexto de la contingencia que se vive por el COVID-19, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha acreditado la probable participación de 33 personas en robos a diversas tiendas departamentales. Con el propósito de mantener y establecer acciones y lineamientos para la intervención oportuna en pacientes infectados con el virus de la entidad, el Gobierno del Estado de México instauró el Comité Estatal de Contingencias, que se integra por dependencias federales y estatales. Como una medida para incentivar la economía local durante la crisis que se vive en el país, el municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México, creó los jajalpesos, su propia moneda para intercambiar por productos básicos. Además de mantener la sana distancia, la limpieza de superficies o artículos comunes, así como el lavado constante de manos, el gobernador Alfredo del Mazo Maza instó a la ciudadanía a fortalecer la prevención para reducir los contagios de COVID-19 y llamó a los mexiquenses a usar cubrebocas siempre que salgan de casa.